Tengo una imagen y creo que también hay una foto de un atardecer, una hora mágica, con mi hija Blanca en la playa, y que siempre la veo porque estoy seguro que creo en los reencuentros y es como lo más cercano que tengo y es como me lo imagino también. Así, con esa brisa, con ese océano, con esas caras que por esa hora del día y de la luz se ven un poquito más allá de lo que aparentan ser. Eso, creo que ya que dijiste el reencuentro, esa foto del reencuentro maravillosa que tengo, la vamos a colgar. Ahí va, cuelguela. Divino, divino. A ver, ¿cómo se cuelga? Pero no dejes la tuya, es simbólico. ¿Ah, es simbólica? Ah, yo la mía la colgué. No, colgála, colgála. Ah, la dejo. Ah, perdón. Es como el momento de Carola. Perdón, no, pensé que era simbólica, esta vez la llevaba a mi casa. Está linda la fotito. Sí. Está re linda. Bueno, después te sacamos. Hermoso, hermoso momento. Y qué lindos posteos que hacés, qué lindo escribís. Sí. Gracias. Hermoso. Sí. Emilia. Muy lindo. Uy, yo tengo dos momentos que se me vienen a la cabeza referidos a mi familia que formé. Uno, cuando estaba embarazada con mi hija, adentro de mi panza, tenía seis meses de embarazo, venía de vivir una situación fuerte, familiar, porque mi mamá estuvo internada justo cuando tuve cuatro y cinco meses de embarazo o con algo muy grave, había salido de eso, que fue casi milagroso, que se pudiera recuperar. Y tenía un viaje pendiente, que lo iba a hacer antes, por esta situación. No me fui a Venecia y me acuerdo de estar caminando en la noche de Venecia con mi marido, con mi hija dentro de mi vientre, que se movía de una manera que nunca había sentido que se moviera tanto, como si fuera un pez adentro de mi panza, pero grande, y que me hizo conectar muy fuerte con el poder femenino de la creación y con mi hija. La sentí por primera vez, como su cuerpo, su peso adentro mío. Era tan poético todo lo que estaba viviendo, la verdad que me emocioné, se emocionó mi marido también, era muy, no sé, muy fuerte. ¿Tenés foto real de eso? Sí. Bien. Bueno, colgada simbólica entonces. Las caras eran de una felicidad extrema. La emoción, obvio. Ahí estás, colgue esa, divina. Pero me encanta, la imagen es hermosa. Zeffel. Yo tengo dos momentos así como muy fuertes que tienen que ver con Valeria, Lola y Pedro. Esa foto con ellos de chiquitos también. Son esos planos que no te olvidás nunca más en la vida. Y yo tuve la mala suerte de perder muchos amigos muy jóvenes, muy, muy jóvenes.